JUEVES SANTO Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la cena del Cordero, y habiendo ya cenado, acabada la figura, comenzó lo figurado. Por mostrar Dios a los suyos, cómo está de amor llagado. Todas las mercedes juntas, en una las ha cifrado. Pan y vino material, en sus manos ha tomado, y en lugar de pan y vino, cuerpo y sangre les ha dado. Si un bocado nos dio muerte, la vida se da en bocado. Si el pecado dio el veneno, el remedio, Dios lo ha dado. Haga fiesta al cielo y tierra, y alégrese lo criado. Pues Dios, no cabiendo en ello, en mi alma se ha encerrado. Amén. El primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, ha hecho de nosotros un reino para Dios, su Padre. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que los montes traigan paz, y los collados justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre, y quebrante al explotador. Que dure tanto como el sol, como la luna, de edad en edad. Que baje como lluvia sobre el césped, como llovizna que empapa la tierra. Que en sus días florezca la justicia, y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que en su presencia se inclinen sus rivales, que sus enemigos muerdan el polvo. Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Que se postren ante Él todos los reyes, y que todos los pueblos les sirvan. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Primogénito de entre los muertos, el Príncipe de los Reyes de la Tierra, ha hecho de nosotros un reino para Dios, su Padre. El Señor librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. Él rescatará sus vidas de la violencia. Su sangre será preciosa a sus ojos. Que viva y que le traigan el oro de Saba. Él intercederá por el pobre y lo bendecirá. Que haya trigo abundante en los campos, y ondee en lo alto de los montes. Den fruto como el Líbano, y broten las espigas como hierba del campo. Que su nombre sea eterno, y su fama dure como el sol. Que él sea la bendición de todos los pueblos, y lo proclame en dichoso todas las razas de la tierra. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso, que su gloria llene la tierra. Amén, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Los santos vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las naciones, llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida, que temieran la muerte. Por esto, estad alegres, cielos, y los que moráis en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los santos vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron. De la Carta a los Hebreos Jesús, para santificar con su propia sangre al pueblo, padeció la muerte fuera de la ciudad. Salgamos, pues, hacia él fuera del campamento, cargando con su oprobio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que vamos buscando la futura. Por medio de él, ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el tributo de los labios que van bendiciendo su nombre. Cristo, por nosotros, se sometió incluso a la muerte. Del Evangelio según San Juan Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Él, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Durante la cena, cuando ya el diablo había metido en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos, y que había salido de Dios, y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó sus vestidos, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una palangana, y se puso a lavar los pies de los discípulos, y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Al llegar a Simón Pedro, le dijo éste, Señor, ¿Tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió, Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Replicó Pedro, No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dijo entonces Simón Pedro, Señor, no solo los pies, también las manos y la cabeza. Jesús le contestó, El que se ha bañado, no necesita lavarse, está del todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo, que no todos estaban limpios. Después de lavarles los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo, ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis lo que acabo de hacer con vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando estaban cenando, Jesús tomó pan, rezó la bendición, lo partió, y lo dio a sus discípulos. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando estaban cenando, Jesús tomó pan, rezó la bendición, lo partió, y lo dio a sus discípulos. Adoremos a nuestro Salvador, que en la última cena, la noche misma en que iba a ser entregado, confió a su iglesia, la celebración perenne del memorial, de su muerte y resurrección. Oremos diciendo, Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Redentor nuestro, concédenos que por la penitencia nos unamos más plenamente a tu pasión, para que consigamos la gloria de la resurrección. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Concédenos la protección de tu madre, para poder nosotros consolar a los que están atribulados, mediante el consuelo con que tú nos consuelas. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Haz que tus fieles participen en tu pasión mediante los sufrimientos de su vida, para que se manifiesten a los hombres los frutos de la salvación. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que te humillaste, haciéndote obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, concede a tus fieles obediencia y paciencia. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Haz que los difuntos sean transformados a semejanza de tu cuerpo glorioso. Y a nosotros, concédenos también que un día participemos de su felicidad. Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Unidos fraternalmente, acudamos ahora al Padre de todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios nuestro, que para tu mayor gloria y para la salvación del género humano, has constituido a Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. Haz que el pueblo que él conquistó con su sangre reciba plenamente al participar del memorial de su pasión los tesoros que dimanan de su muerte y resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gracias. Gracias.